Muy bien, miren, primero ya es una decisión tomada el que siempre se van a hacer las gestiones y se va a proceder legalmente para que los bienes incautados a narcotraficantes, a delincuentes de cuello blanco, no se queden en el extranjero, que regresen, que se devuelvan al pueblo de México. Ya es una decisión que se ha tomado y se va a proceder legalmente. Si antes no reclamaban estos bienes, ahora sí. Y ya se está atendiendo en particular lo de este caso de Guzmán Loera, el que se tenga primero el inventario de bienes con pruebas reales, porque se habla mucho de la riqueza de Guzmán Loera y de otros personajes, pero se tiene que contar con las pruebas, con los elementos de prueba. Digo esto porque a veces por lo sensacionalista del caso se exagera. en alguna ocasión una de estas revistas que da a conocer la lista de los hombres más ricos del mundo, incluyó a Guzmán Loera en esta lista y según mi información no era para estar en la lista de los 10 mexicanos más ricos del mundo, pero era, como se dice en el ARGOT de los medios de información, era nota. Eso hay que probar, hay que tener los elementos. De todas formas, sea mucha o sea poca, la fortuna de Guzmán Loera se va a gestionar de que se regrese al país. Además, él lo ha manifestado, hay que también tener elementos para saber si el abogado que lo dio a conocer está autorizado para hacer ese compromiso. Yo creo que eso ya es un paso adelante, informar que nosotros vamos a gestionar que se regresen esos bienes, esos y todos los bienes que se confiscan y quedan en el extranjero, que regresen a México. Ya es una instrucción que tiene el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y ya se han establecido pláticas y ha habido comunicación con autoridades del gobierno de Estados Unidos en este aspecto.